Bienvenidos una vez más a Magazine Cafetero, el programa del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y Rizaralda. Hoy los invitaremos a hacer un recorrido por las hermosas tierras cafeteras del departamento de Rizaralda. ¡Bienvenidos! 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 Iniciamos Magazine Cafetero desde la despensa agraria de Rizaralda. Les estamos hablando de Guatica, un municipio perteneciente al paisaje cultural cafetero que cuenta con gente amable, acogedora, trabajadora, pero además que cuenta con un café de alta calidad. ¡Acompáñenos en este recorrido! Guatica, conocido también como la despensa agrícola de Rizaralda por la variedad de sus cultivos que surte de legumbres, verduras y hortalizas al departamento de Rizaralda. Esto gracias a su territorio montañoso que hace parte de la cordillera occidental. Allí se puede disfrutar de paisajes inigualables y café de alta calidad en su tienda Rizaralda Diversidad de Perfiles. Un saludo muy especial para todos los guatiqueños y las personas que nos ven. Esta vez quiero invitarnos al Jardín Botánico, un sitio único en el que podemos compartir con nuestra naturaleza, hacer avistamiento de aves, senderismo, compartir con los niños en los juegos y compartir con nuestros amigos y familias. Vengan a este sitio, valoremos lo nuestro, sintámonos orgullosos de un sitio único en el departamento. Para nosotros ha sido muy importante representar a Guatica a nivel nacional porque muchas personas lastimosamente no conocen el municipio. Además es un arte muy bonito e interesante que pueden venir a conocer y pues afortunadamente hemos tenido muchas visitas internacionales, de Francia, Dinamarca, Argentina, Estados Unidos. Entonces ha sido muy significativo para nosotros poder mostrar nuestro arte y poder mostrar el municipio que tiene unos paisajes moriendos. Darle un valor agregado a su café y empoderarse de la catación han convertido a José Wilderman Giraldo Zapata en un transmisor de conocimiento en su municipio. Veamos su historia. José Wilderman Giraldo es un caficultor de Guatica, Risaralda que cree en la rentabilidad del café. Esto apoyado en la producción de un grano de alta calidad. Bueno, pues el inicio en la caficultura mía está desde pequeño. Yo soy de familia tradición cafetera. Mi familia está conformada por mi esposa, dos hijas y mi papá que vive conmigo. Bueno, el negocio del café para mí es muy rentable. Puesto que yo tengo el privilegio de tener una finca en una zona con una oferta ambiental excelente, me sale el café de muy buena calidad en cuanto a factor de rendimiento y tasa. Lo de la tasa es un trabajo que se hace con mucho sacrificio y esmero. Bueno, de hecho, mi hija mayor tiene 14 años y les está inculcando de que no piensen en estudiar para abandonar el campo. Si quieren estudiar, que sea algo relacionado con la finca, porque yo se las estoy tratando de enseñar como una empresa, de que ellas cuando más adelante tengan la posibilidad de manejarla, no sea como una finca más, sino como una empresa cafetera. Bueno, primero son estar de la mano con el comité para tener estas variedades que nos ofrecen, que son resistentes a muchas plagas. Y la renovación es un punto clave para la productividad, porque con cafetales envejecidos, pues obviamente no vamos a tener una producción rentable. Bueno, yo tengo finca hace 12 años y hace 4 años empecé con el tema de la calidad. Me metí muy de lleno con la asociación La Cristalina a ser parte del grupo de calidad y es un valor muy agregado que se le da a nuestro producto y creo que ahí está la clave del éxito de nosotros como caficultores hacia el futuro. Para mí el futuro es, como acabé de decir, es tener variedades resistentes, trabajar de la mano con el comité y tratar de sacar un café de una excelente taza con un perfil ya reconocido como es el de Huat. Bueno, yo invito a todos los caficultores de Huatica, de Quinchía, de todos los municipios de Rizaralda y del país a que consuman un café de calidad. Y en estos municipios que acabo de mencionar, pues, que conozcan el mejor café que es el que nosotros mismos producimos, que nos acerquemos a las instalaciones del comité, a las tiendas que el mismo comité tiene ya en el departamento para tomarnos un café de excelente calidad. Definir los perfiles de taza para ofrecer un café de alta calidad a clientes nacionales e internacionales es la labor que cumple el Laboratorio de Café de la Asociación La Cristalina del municipio de Huatica. Así nos lo explica William Hoyos, su gerente. La Asociación de Productores de Café de Alta Calidad de Huatica, La Cristalina, reúne a los caficultores del municipio que producen café diferenciado con buenas prácticas agrícolas que le dan valor agregado al grano y generan rentabilidad a los asociados. ¿Qué hacemos acá en el laboratorio de calidad? Acá comenzamos a hacer el análisis físico de las muestras. Se pesan 250 gramos, pergamino seco, y ahí se trilla y se comienza a hacer el análisis, digamos, en tema de broca, negros y vinagres y otros. Y ahí se pasa a la tostión, ya después de tostado, ya se cata y ya comenzamos a mirar, digamos, qué perfil de tasa hay para nuestros clientes y para nuestro cliente en especial en los Estados Unidos por medio de sostener los árboles, que es Ecuador. La meta de este año con ellos es el compromiso de tres contenedores por calidad. Es un tema que es un trabajo muy fuerte que hay que hacerlo por el tema de calidad, principiando desde el análisis físico y en catación, porque ellos exclusivamente nos tienen un perfil para conservar esa calidad, porque cada cliente ellos compran por un perfil de tasa. El perfil de tasa que tenemos, que tienen instrumentos con la oro cristalina, es un café que es muy cítrico, dulce, afrutado y, digamos, tiene otras características como lo que son las moras, lo que es muy afrutado, el dulzor a panela miel. Entonces, es un perfil, digamos, de que ellos lo buscan y por eso nosotros siempre tenemos ese compromiso con ellos por ese perfil de tasa que hay en nuestro municipio visual. ¿Cuántos son los productores que participan del acopio? Son alrededor de 38 a 46 productores que son los que se benefician del sobreprecio del café. Nosotros les damos, se da por medio de la organización, 8 mil pesos por calidad. El sobreprecio de 8 mil pesos nos ayuda mucho a nosotros como productores, por el tema de la situación que tenemos hoy como productores de café con los precios que tenemos actualmente. Entonces, 8 mil pesos en una carga de café son 80 mil pesos que nos van a servir mucho para nosotros como productores, como caficultores. El año pasado tuvimos un reconocimiento a la organización del comité de calidad por el esfuerzo para conservar la calidad y el trabajo que se hace para que esa calidad sea consistente y que los clientes y el cliente esté contento con la calidad. Por eso nos hicimos un reconocimiento y gracias a él que sabemos de que se ha hecho un trabajo muy bueno. La invitación es a los productores del municipio de Aguática que aprovechen la oportunidad que tenemos en estos momentos con el tema de la calidad del café. Tenemos compradores de café a nivel de la organización por la calidad que tenemos gracias a unos suelos y a una oferta ambiental. ¿Qué se preocupa uno como líder cafetero? Que vemos de que el municipio ha opciones para mejorar los ingresos de nosotros como cafeteros. invitarlos también al consumo de café de nuestro municipio. Que nos tomamos unos cafeses de mala calidad y habiendo cafeses de buena calidad. ¿Sabía usted que la primera taza de café del día ayuda al desempeño y bienestar de su mente? En nuestra sección café y salud les explicamos los beneficios de tomar café de alta calidad. Hasta hace poco tiempo los científicos no habían desarrollado todavía pruebas lo suficientemente sensibles para medir los efectos que produce esa primera taza de café en la mañana. Una investigación realizada por el Massachusetts Institute of Technology, MIT, de Cambridge, Estados Unidos, por el Dr. Harris Lieberman y su grupo de colegas, constituye una importante contribución para el conocimiento de los efectos de la cafeína en la disposición del ánimo y el comportamiento del ser humano. Un resultado inesperado de este trabajo fue que las personas se reportaron menos ansiedad, menos tristeza y menos depresión después de tomar la primera taza de café. En otras palabras, la cafeína mejoró su disposición anímica y los hizo sentir mucho mejor a la hora de realizar sus trabajos cotidianos, lo que los mantenía más alerta, más vigorosos y con un estado mental mucho mejor para elaborar. Por eso, no olvide consumir café de alta calidad producido en Risaralda y Caldas. Conozca cómo mejorar la productividad y aumentar la densidad de siembra a través de las parcelas IPA, ubicadas en nuestros municipios cafeteros que tienen el propósito de transferir el conocimiento del Centro Nacional de Investigaciones del Café, CENICAFE. Nuestro compañero Julio César Salazar del municipio de Guatica nos explica cómo funcionan estas parcelas. Bueno, nos encontramos en la parcela IPA del municipio de Guatica en la vereda Diospirma, de propiedad del señor Carlos Augusto Rivera Soto, un caficultor que ha pretendido mejorar su productividad teniendo en cuenta todos los datos que vamos a sacar obtenidos de esta parcela. La parcela IPA, como su nombre lo indica, es una parcela de investigación participativa donde se busca que todos los cafeteros, tanto del municipio como de municipios aledaños, tengan en base a todo lo que nosotros damos e impartimos por parte de CENICAFE, pautas para mejorar tanto productividad como aumentar su densidad de siembra. Ese aumento de densidad de siembra es uno de los principales objetivos que tiene la parcela IPA. No solamente se tiene en cuenta la variedad como parte principal del proyecto, sino también la parte de aumento y arreglos espaciales partiendo de una buena fertilización y a la vez partiendo de una serie de documentaciones o registros que se llevan en la finca con el propósito tanto de mejorar productividad como de mantener cafetales jóvenes y mayor densidad de siembra en cada uno de los lotes cafeteros. La variedad que tenemos en esta parcela IPA es variedad CENICAFE 1. Es de las primeras semillas que se obtuvieron de CENICAFE y que el caficultor afortunadamente adoptó esta tecnología para nosotros empezar a llevar los registros pertinentes dentro de la parcela IPA. En esta parcela IPA dentro del programa Más Agronomía, Más Productividad tenemos en cuenta no solamente la variedad sino las prácticas que se realizan en ella. Una de ellas es la fertilización basada en el análisis de suelo. Como pueden observar el lote está recién encalado donde prácticamente el análisis dio la recomendación exacta para hacer la aplicación de esta cal como una enmienda dentro del café. También estamos manejando la fertilización dentro de los programas que maneja directamente el caficultor basados en los tiempos en que lleva directamente el café sembrado y la recomendación dada por CENICAFE en cuanto al análisis de suelo. A su vez también se está adoptando la tecnología de manejo de arbences. Esta tecnología está basada prácticamente en manejar el selector de arbences como herramienta primordial en cuanto a este programa que tiene que ver con bajar costos de producción en el renglón de manejo directamente de malezas o de arbences. Cualquier duda que tengan con respecto a la parcela IPA con cada uno de los extensionistas del municipio pueden acceder a todas estas tecnologías nuevas y también a la base de datos que llevamos dentro de la parte de registros con miras a que ustedes mismos se den cuenta de que es un proyecto que es viable y que a su vez va a mejorar productividad. A continuación los invitamos a conocer la historia de José Manuel Saldarriaga estudiante de la institución educativa Santa Ana del municipio de Huática quien es beneficiario de la alianza público-privada entre la CHEC Grupo EPM la Gobernación de Risaralda, el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda y la Alcaldía de Huática denominada Educación para la Competitividad. El programa de Educación para la Competitividad ha beneficiado a jóvenes de la zona rural del departamento de Risaralda con educación que les aumenta sus conocimientos en el desarrollo sostenible del campo y recursos económicos que les ayuda a materializar sus empresas agropecuarias. Hago parte del proyecto Educación para la Competitividad. Personalmente este proyecto ha sido una gran iniciativa gracias al Comité de Cafeteros. Nos ha brindado el presupuesto inicial para iniciar una plantación de café de 3.000 árboles en una hectárea, 150 plántulas de plátano, pues inicialmente esto ha sido muy motivador para los estudiantes. Yo como personero me he encargado de incentivarlos a ellos un poco en este ámbito. También está la parte de pollos de engorde que van por ciclos. Pues se pretende que con esto se les dé a los estudiantes un incentivo para que ellos se formen un poco más en lo agrónomo, en lo agrícola, en lo que es básicamente nuestra institución. Una invitación para todos los jóvenes para que permanezcan en el campo. Sabemos que este es el futuro. Podemos tener los grandes desarrollos en las ciudades, en los grandes países, pero lo que realmente da vitalidad a nuestro mundo es el campo. Igual invitarlos a que no se desanimen, a que hagan el fuerte en nuestro entorno, para que con ello podamos fortalecer las mentes futuras. El representante del Comité Departamental, el Cías de Jesús Buenos Serna y el presidente del Comité Municipal de Cafeteros de Aguática, Gerardo Hoyos, nos cuentan las acciones del gremio en este municipio. Pues el comité, como siempre es sabido, viene realizando la manera de que los caficultores siempre sigamos las indicaciones de CENICAFÉ para tratar de aumentar nuestra producción de café en el mismo, sin aumentar el parque cafetero, las áreas sembradas, pero sí que cada día la caficultura sea más tecnificada. Aquí en Aguática, por lo general, siempre la mayoría de los caficultores seguimos las instrucciones que nos dan nuestros técnicos. Y en nuestro municipio está a costa de 2.490 fincas y son 2.012 cafeteros. La caficultura de Aguática está más o menos a una altura de los 1.800 metros hasta los 1.300 metros. Y función como representante de los caficultores, tratar de buscar recursos para nuestros caficultores. Pues afortunadamente hemos tenido muy buenas relaciones con las administraciones municipales que han habido y en especial con la que hay actualmente. En este momento tenemos proyectado entregar inconvenios con alcaldía, máquinas disculpadoras, secaderos parabólicos, plástico, colinos de café. Y en años anteriores sí ha hecho una muy buena labor entregando colinos de café y fertilizantes para la siembra y los cultivos. Con el presupuesto que maneja el Comité de Cabeteros, estamos tratando de ayudar un poquito a los problemas que tienen los caficultores con semilla, con plásticos, con máquinas disculpadoras, colinos, bolsas y chapolas para pues parte de los caficultores porque definitivamente no somos capaces de hacer la cobertura completa. Pero tratamos de llegar a las personas, pienso yo, que más necesitan en el municipio. De todas maneras, yo quiero agradecer aquí al Comité de Cabeteros, a la voluntad que tienen, al doctor Jorge Humberto, de verdad, a Edier y al grupo de extensión de Guática, que se esmeran, que trabajan, que luchan por ayudarnos de alguna manera. Rubén Darío Holguín del municipio de Guática es uno de nuestros cafeteros conectados en red. Saludos, buenas. Yo me encuentro aquí con los amigos extensionistas del Comité y quiero invitarlos que vengan acá a Guática, en la vereda Ospirma, en la finca de Calorribera y me siento muy orgulloso de ellos porque me han apoyado en una siembra de café que estoy haciendo y mil gracias. Recuerde, amigo cafetero, que usted también puede estar en esta sección. Son los que nos envíen un mensaje al 320-941-1964 y podrá acompañarnos en Magazine Cafetero. Mucha atención porque recientemente la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la Fundación Hobart Buffet In Expresso, anunciaron la firma de un programa piloto para reactivar la caficultura en la zona sur del país. Igualmente beneficiará las fincas cafeteras con infraestructura comunitaria. Este programa podrá ser replicado más adelante en otras zonas de nuestro país. Con esta información les presentamos los indicadores económicos. Para el 20 de mayo, el grano registró un precio de 713.375 pesos. Para el 27 de mayo presentó un incremento de 35.000 pesos, ubicándose en 748.375 pesos. Y para el 3 de junio tenemos un promedio de 749.946 pesos de la carga de café. Los invitamos a conocer los hechos que han tenido más relevancia en nuestras redes sociales en nuestra sección Noticias en Red. Estas son nuestras noticias en Red. Caficultores de la vereda Yarumal y la Virginia de Santa Rosa de Cabal realizaron una gira sobre manejo integrado de arbences y estabilización con podas. Realizamos charlas sobre barismo en el restaurante El Club del Comercio de Pereira, promocionando el mejor café de Risaralda. Para promocionar el consumo de café de Balboa, se realizó un taller de calidades del grano, dirigido a dependientes de las cafeterías locales. Recuerda que encuentras esta y más información en nuestras redes sociales. A continuación, todas las actividades que realiza la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda en pro del bienestar de nuestros caficultores en nuestra sección Cápsulas Cafeteras. El Comité de Cafeteros de Risaralda y la Gobernación del Departamento presentaron los resultados de la Alianza Educación para la Competitividad, donde se han beneficiado jóvenes estudiantes de la zona rural del Departamento de Risaralda. Yo creo que aquí se conjugan varias cosas, unos jóvenes que quieren estudiar y unas instituciones que están prestas a albergar a estos jóvenes. Me parece muy importante el informe que a través de esta rueda de prensa que hace el señor gobernador, donde con la presencia de los medios de comunicación, de los rectores de las universidades, de la CHET, que ha sido un aliado fundamental en nuestro proyecto, la universidad en el campo, estemos hoy aquí rindiendo cuentas y haciendo un balance de los resultados de estos años, de estas alianzas. Las cifras que nos mostraba hoy el rector de la universidad, da mucho gusto saber que Risaralda se convierte en un departamento educador, Pereira una ciudad educadora, casi 50 mil estudiantes ya en este territorio, en las universidades. Yo creo que eso de alguna manera los impacta a ellos, pero también impacta a nuestra economía. Otro es la universidad en el campo, donde la Universidad de Caldas, en alianza con la CHEC, con el Comité Departamental de Cafeteros y con la Gobernación, va a los diferentes municipios del departamento, a la zona rural, va a llevar tecnología en temas que tienen que ver con el ángulo risaraldense, para que los jóvenes no los saquemos de allá, del occidente del departamento, se nos queden allí trabajando. Bueno, en este momento terminé mis estudios en técnico profesional en producción de café, y ahora estoy esperando que empiece la tecnología para continuar mis estudios superiores. actualmente me desempeño en la finca familiar, en mis labores diarias, y también implementando mi proyecto productivo, que me otorgó la alianza, de ser consta de aves de postura, tengo 250 aves en mi región. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el hermoso Paisaje Cultural Cafetero. Recuerden que estas y muchas más noticias las pueden encontrar a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. Nos vemos en una próxima emisión de Magazine Cafetero. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video